Gracias, así es, la decisión de la Ministra de la Juventud surge en medio de cuestionamientos a su patrimonio tras hacer su declaración jurada de bienes. En rueda de prensa, en compañía de sus abogados, Taveras leyó un documento en el que explica que adoptó la decisión en razón de los ataques a su persona, los cuales calificó de infundados e inmerecidos. Decidí solicitar al Presidente de la República una licencia sin disfrute de sueldo con el propósito de actuar como ciudadana para defender mi honor y mi trayectoria de vida pública y privada. La funcionaria reiteró además su disposición de ser sometida a una investigación sobre su declaración jurada de bienes o cualquier otra acusación que se haya hecho contra su reputación y familia. Sostuvo que se trata de una posición personal y apartada totalmente del gobierno. A los fines de que se inicie la investigación del lugar conforme lo dispone la normativa penal en sus disposiciones del artículo 265 del Código Procesal Penal Dominicano. La decisión de la Ministra de la Juventud fue calificada como atinada y valiente por parte de algunos senadores de su partido. De su parte es muy correcto, ¿no? En su caso hubiese hecho lo mismo. Yo la felicito, de verdad, es un acto de responsabilidad. Será este viernes 23 de octubre cuando la Ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, comparezca ante la Procuraduría de la Persecución a la Corrupción Administrativa para defender su honor y trayectoria en la vida pública y privada. Es todo lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo a los estudios.